Bueno, sabrán ustedes que el mejor lugar para empeñar tus cosas es un lugar atendido por una persona no tan recomendable. El lugar sí lo recomendamos, pero la persona no tanto. En este caso te presentamos a El Cachador, mirá. El Cachador. Pablo Rivero me dejó un cenicero y Fabio Mendoza me dejó uno. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Soy el hombre de la bolsa. Claro, trajo todo en la bolsa. No, porque trabajo en la bolsa de comercio. Bueno, maestro, yo vengo acá porque ando medio cortinusca y villusca. Claro. Entonces traje la bolsuzca con un par de cofuscas. Ajá, bueno. Viniste al lugar ideal. Perfecto. Acá tengo el pañuelo de corol. ¿Qué es lo que es esto? Es impresionante. Con esto tapamos un camión con semieje, con todo. ¿Cómo la ves? No sé cuándo tiene esto. ¿Cuánto tiene? ¿Te ves cuánto pesa? Pañuelo de corol. 350 gramos. Pensé que pesaba más. La nariz de corol es muy liviana. Claro. 170 por ahora. El cambio de hoy es 170. Bueno, vamos sumando. Y eso lo trajeron de contrabando, no está pasado por la aduana. No sabía. Miren, este monito, usted lo ve que es un monito común y silvestre, pero ¿qué pasa? Es traductor, traduce ruso. Me parece una mercancía muy interesante para mostrar. Usted, por ejemplo, le tira frases y él se las traduce a ruso. Del español al russian. Por ejemplo, buen día. Muy bien, me interesa. Bueno. ¿A cuánto está la hamburguesa? Es cualquier hamburguesa. Bien. Dígale algo usted. ¿Se le puede hablar en ruso? Sí. Es carpi diabe ni que diceva, vi que diade. Dígale. Mi gotudo, mamabeja. ¿Cómo? Sí, qué maravilla. Este monito me gusta. Interesantísimo. Pero hay que ver si es... No, no. No, hay que ver si es original. ¿Cómo se da cuenta si es original? Sí, por la pancita. Ah, ¿qué hace? Es original. Sí, es original. ¡Bien! Doscientos veinte pesos. Este es el boxer palo metiado de Gino Bogani. ¡No! Pero tiene glamour. Sí, sí, obviamente. Qué chiquito que es, ¿eh? Sí, porque era cuando... Tiene un lamparón acá también. Sí. ¿Cómo? Recién empezaba la carrera. Esto te puedo hacer por el de Gino. ¿Vos sos autónomo o monotributista? Yo soy monotributista. Claro, por el monito. Claro. Mirá, mirá este gato. Ah, mirá. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esto me encanta. Esto hay muy pocos de acá. Sí. No, no se consiguen estos. ¡Qué bueno! Che, este gato es chino. No. ¿Cómo que era? Es de Rosario. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un gato rosarino. Ah, sos chistoso. No. Mirá, pará acá. ¿Eh? Sos chistoso. No, pero es un... Sos chistoso vos, sos gracioso. Es un gato rosarino. Bueno, no te pongas así que lo salvé de la parrilla. Lo salvaste de la parrilla. Tomáte la caradura. No, macho. Un guayo. ¿Eh? Tomá, llévate el pañuelo de Corolla y llévate el monito cagador y llévate todo. Pedazo de pedazos de pedazos. Má, hacerlo de la parrilla con un par de bogas. ¡No! Terminó todo. ¡Va! ¡Va!